Bueno y con la llegada de los yuppies, es decir los hijos, la primera generación después de los hippies, pues el New Age se volvió algo casi folclórico en Estados Unidos, hubieron muchos escándalos protagonizados por gurús, injertados o trasladados desde la India hacia el sistema económico y la cultura norteamericana. Las iglesias evangélicas en Estados Unidos responden con un revival y progresivamente se va enterrando el movimiento New Age. Sin embargo, en esta década, en los primeros 20 años del siglo XXI, el New Age se fue revivido por medio de los expedientes Secretos X y por medio de la serie Hace 100 años, de una manera comercial, que yo puedo decir, muy muy acertada desde el punto de vista comercial. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Esta mercadotecnia orientada hacia el consumo de los mensajes New Age va dirigida al mercado de los que venimos de la época de los hippies. Yo no soy un yuppie, yo viví la época de los hippies, pero mi hija es un millennial y ella le he tenido que explicar al detalle qué es el movimiento New Age y la esencia. Y hemos investigado bastante, bastante profundamente cómo funciona el mecanismo del New Age mercado técnico que se está manejando ahora en la Internet. Ya tengo casi 60 años y hace cerca de 45 años yo me fui de mi casa. Yo tenía 14 años, 15 años. Yo era New Age, yo me fui a vivir a una especie de ashram. Usé la vestimenta hindú clásica, tenía el cabello largo, usaba sandalias, una túnica ascética, por decirlo así. Tenía 15 años, daba clases, practicaba yoga, la meditación. Bueno, llegué a ciertos niveles, por decirlo así. Y luego me salí del movimiento debido a escándalos en los cuales yo fui protagonista, para variar. Pasaron los años, me dediqué a estudiar, a realmente manejar mis asuntos. Tuve que abandonar los principios de la New Age. Y ya recientemente, hace 14 años, para variar coincidentemente, descubrí el cristianismo. Y desde entonces estoy buscando al verdadero cristianismo. Bien, para concluir esta discusión número 5. Pues yo no voy a hablar mal de nadie, pero por experiencia propia sé cómo funciona el New Age. Y hago la aclaración de que cualquiera que me oiga, se siente atentado por el New Age, debe pensarlo dos o más veces. Entonces, el New Age comienza muy insidiosamente metiéndose. Lo primero que hace es sacar a Jesús del escenario. Jesús es solo un gurú, Jesús fue un santo, Jesús se fue a otro planeta. Hay otros maestros como Jesús y algunos más van a venir. Ese es el mensaje básico del New Age. Cuando tú sientes, estás metido dentro de un culto, te están utilizando, te están manipulando, te están reprogramando neuronalmente. Y quién sabe de ahí a qué te vas a meter. Yo me salí de eso. Porque realmente yo soy más fuerte que el New Age. Es decir, yo hice escándalos dentro del New Age y tuvieron que cortarme. Ten cuidado.